hola en este vídeo vamos a hacer unas alitas de ángel dibujé este molde en un pedazo de papel bond te lo voy a dejar en mi página de facebook picoletinas diy por si lo quieres tomar de referencia después lo pasé a un papel ilustración también voy a usar estos moldes de plumas recuerda que con sólo suscribirte y darle like a mi página de facebook ya tienes acceso gratis a todos los moldes que uso en mis vídeos y los voy a pasar a foamy blanco diamantado voy a empezar pegando con silicón las plumas más grandes en la parte de abajo de girando las hacia arriba después voy a pegar las medianas mira cómo las voy acomodando para darle forma a la lita por último voy a pegar las más pequeñas en la parte de arriba y ahora voy a ir rellenando primero con las grandes después las medianas siguiendo la misma forma y por último las pequeñas voy a doblar algunas plumas por la mitad y las voy a meter en los espacios para darle más textura ahora voy a usar un poco de guata si no tienes puedes usar algodón voy a ir cortando pedacitos y los voy a pegar con silicón en la parte de arriba para darle un efecto como de nubes mira cómo se ve haz la otra alita igual por la parte de atrás los voy a unir con un pedazo de papel ilustración pégalo muy bien corta un listón de aproximadamente 50 centímetros y pégalo por la mitad aquí haz lo mismo del otro lado pues no servirán para amarrar las alitas a los bracitos del niño o niña por el frente vamos a cubrir esta parte con más plumitas y ahora le voy a pegar un moño blanco al centro para hacer la oreola voy a usar dos limpia pipas blancos y los voy a unir para formar un círculo si te está gustando este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal donde encontrarás muchas más ideas de manualidades ahora voy a enrollarle un pedacito de alambre y del otro lado va a ir enrollado a una diadema voy a pegarle un poquito de guata por todo el limpia pipas por último voy a cubrir con listón blanco toda la diadema trata de cubrir muy bien donde esté el alambre voy a hacer lo mismo del otro lado mira como queda y listo que te parecen estas alitas como viste quedan muy bonitas y son muy fáciles de hacer espero que te haya gustado este vídeo muchísimas gracias a todos por sus comentarios bonitos de esta semana de verdad los aprecio mucho y me encanta saber que les sirven las ideas que hacemos en el canal recuerda que nuestro objetivo es hacerte la vida más fácil con ideas fáciles bonitas y económicas sígueme en mis redes sociales suscríbete aquí te dejo más ideas de alitas que te pueden interesar hasta la próxima